Vamos a escuchar la confesión de un árbitro chileno que confesó 17 años después que en el año 2007 le perdonó la expulsión a Leo Messi en el partido entre México, creo que eran semifinales de la Copa América, para que pudiera jugar la final y el precio que tuvo fue muy caro, aunque consiguió la camiseta de Leo Messi. El castigo fue que no peitó la final por este error, como le dijeron en el comité, pero resulta que lo hizo para que Leo Messi pudiera jugar. ¿Qué ocurre? Que Messi estaba uno amarilla y yo he dado tres minutos de tiempo de pecado, ganando 21 a 3-0 a México, y Messi de la nada le dante una pelota y la corta con la mano. Pero en mitad de cancha, ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano y nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le dije, bueno, esta es jugada amarilla, pero te va a costar la remera. Bien. No le postré la amarilla, porque eran dos minutos y medio y jugaban 3-0, ya estaba, yo ya era otro minuto, la otra era costar la posibilidad de jugar la final de la Copa América en el 2007. Entonces, a final, esta tarjeta amarilla a mí, me significó no evitar la final de la Copa América en el 2007 en Venezuela. Nos vamos ahora al banquillo del Manchester, que fue donde lo grabó un aficionado, grabó la goleada 7-0 al Burris, y la verdad es que las imágenes son simplemente impresionantes. ¡Gracias! Y nos vamos ahora a uno que jugó la Premier Courtois, que le ha vacilado a Ibai en un directo. De Twitch, hace tiempo, pues le llamó Puto Gordo. El contexto era que son amigos y le ganaron una partida del Among Us, creo. Así que, bueno, es una broma que no fue del todo apropiada. Pero al hacerla pública, pues, ahora la ha pedido, no sé si disculpas, pero la ha vacilado con este tema, después de la bajada del peso de Ibai, que lleva 30 kilos. Y vamos a escucharlo. Siempre he invitado y te veo muy bien, que estás haciendo un gran trabajo con tu cambio físico, que ya no te podré decir Puto Gordo. Lo he hecho solo para que la siguiente vez que juegues a la Among Us no me lo digas, cabrón. No, la verdad que muy bien, te veo muy bien y me alegro que estés bien y nada, habrá que volver a darle algún día a la Among Us y nada, siempre he invitado aquí en Madrid con nosotros. Muchas gracias, Courtois. Si alguien no sabe del clip que está hablando… ¡Suscríbete al canal!